Ya te falta un beso, que le dé una rosa Sueña con tu voz, con su vientre pariposa Ella es quien te frío, en tu corazón Ya te falta un beso, ya te falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está parando, la pasión se contendió Y ella quisiera decirle, y ella quisiera decirle Que ella te falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que ella de calle, que ella de amor A cojar sus brazos, que le gusta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que ella de calle, que ella de amor Ya te falta un beso, ya te falta amor ¡Vamos, vamos, vamos! Música 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 No, que un gusto, un placer de verdad, gracias, gracias, gracias Nos vamos, pero a moviendo Gracias señores De parte de la Secretaría de Cultura De la alcaldía de San Salvador De licenciado Moni Doró Y de parte de todos estos músicos cremientos Te decimos hasta la próxima Dios lo bendiga, siempre Porque este es San Salvador En viernes estamos aquí, a veces los sábados Aquí estamos a la orden, gracias la verdad ¡Los vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!